La verdad que tu señor ha sido yo creo que un cambio radical en mi vida, crecí con Patito. Me siento muy orgullosa de haber hecho de Patito algo que le gustaba a toda la gente. Actriz confiesa que durante las grabaciones de la historia no todo fue color de rosa. Pasamos muchas risas, enojos, tristezas, yo creo que ha sido impresionante tantas anécdotas. Dana Paola y algunos de sus compañeros tuvieron la oportunidad de comunicarse con varios cientos de cibernautas a través del chat que organizó el portal esmas.com. Ahí Dana aprovechó para aclarar que la información publicada donde se hablaba de un supuesto noviazgo con Eleazar carece de veracidad. El único Facebook que tengo ahora sí que es el de fans y en el Twitter pues no me llevó Dana ni nada de eso, entonces ya todos los fans saben. El gran final de Atrévete a Soñar será espectacular, se realizará el 7 de marzo en el puerto de Veracruz. El viernes 5 pasa la mitad del final, que es nuestra programación de 4 a 5 de la tarde normal y el domingo de 4 y media a 6 y media vamos a tener lo que es el último capítulo y después un concierto especial hecho para allá. Los seguidores de Atrévete a Soñar también podrán disfrutar del capítulo final a través del portal tevolucion.com. Para NX con información de Televiso Espectáculos y de Giselle Baca. Pues mira, si era muy bien o no, pero el éxito de esta telenovela es innegable. Y aparte, es de las telenovelas y el costeño me dice ahorita, oigan yo participé en esta novela en sus primeros capítulos. ¿Por qué no te vi, costeño? Oye, pero si es de ese tipo de telenovelas que cuando se terminan las vas a extrañar muchísimo. Quiero recordarles una cosa que realmente va a ser espectacular el final en Veracruz. En Veracruz, sí. Luis de Llama está preparado, todo el equipo de producción están preparando un mega eventazo. Están echando la casa por la ventana. Por la ventana, sí, hasta habíamos de ir. Y aquí sí vendrán Ana Paula y Violeta Esfell. Sí, ¿aquí con nosotros? Sí, claro, yo creo que sí. Yo participé en esa novela, señor. ¿Y qué hacías ahí? Yo era el árbol número 7. Ah, con razón, no te vienes. A ver si venimos la repetición. Voy a comprar el número 8 y luego...